Música Directo de aquí, desde el barrio de Nebito El señor Pedro Bobo, el sopleo del barrio Música Se oye sonar los huevos, se oye de la cumbiamba Se oye sonar los huevos, se oye de la cumbiamba Se oye sonar los huevos, se oye de la cumbiamba Se oye sonar los huevos, se oye de la cumbiamba Se oye sonar los huevos Música Música Directo de aquí, desde el barrio de Nebito El señor Pedro Bobo, el sopleo del barrio Música Se oye sonar los huevos, se oye de la cumbiamba Música 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 Música